Cerca de 150 curtidores se manifestaron ayer afuera de la presidencia municipal, esto por las clausuras de descargas hechas por Zapal. El presidente de la Asociación de Industriales de la Curtiduría, Adicur, José Rodríguez Martín, y otros dos curtidores se reunieron con la alcaldesa Bárbara Botello, el secretario del Ayuntamiento Martín Ortiz, y con el director de Zapal Enrique Torres, para negociar apoyos del municipio para los manifestantes. Después de casi una hora, las autoridades y los inconformes acordaron que la Administración Municipal gestionará apoyos económicos ante la Secretaría de Desarrollo Económico, además de mantener mesas de trabajo periódicas. El presidente de la Adicur indicó que en caso de que no se logre el apoyo estatal, ellos hallarán el modo de mantener viva a la industria de la curtiduría. Somos luchistas porque tenemos hijos, tenemos familia y de todos modos tenemos que luchar de un modo o de otro y tenemos demasiado ingenio para no contaminar y tenemos demasiado ingenio para trabajar fuera de la ciudad sin contaminar. En tanto, el director de Zapal señaló que hasta ahora hay 182 tenerías en la mancha urbana que arrojan cromo y sulfuro a la red de drenaje municipal, de las cuales a 10 ya les fueron clausurados sus drenajes. Añadió que la par municipal seguirá con la clausura de al menos cinco tenerías diarias cuyas descargas violen la norma ambiental. Fernando Velázquez, Zona Franca.